¡Suscríbete al canal! 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 Necesito agua porque se me está acabando, porque voy tragando sin querer. Se me ha subido por la nariz antes, eh. Me tiene que dar una ****. Te lo juro, tengo agujetas aquí, tío, de aguantar, te lo juro, eh. Me está hormigueando, te lo juro. ¡Hombre, ya que cuenta! Yo le estaba cayendo. Me estaba cayendo por la nariz, tío. Te he enganchado bien. Se hacía un bofetón. Lo he enganchado, lo he enganchado bien. ¡Pa! Vámonos. ¡Ah! 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 Vámonos. Que me estaba agarrándolo. ¡Ah! ¡Si va bien con un gated! ¡Ja, ja, ja! ¡Si va! ¡Si va bien! ¡Si va bien! ¡Si va bien! ¡Si va bien! He hecho un poco de trampa, es la última ¿Quieres probar? Es más, yo lo que haría Los tres a la vez Que cada uno le pega al de su derecha Este reto era entre Juanm y yo Pero ese tío que quiere salir en todo Así que, bonus track Que no le debas todo con Rosalía Me gusta, ¿sabes, tío? Reto patrocinado por Font Yo no puedo escuchar eso con agua en la boca Porque me va a reír Venga, hazlo después con la boca Reto patrocinado por Font Reto patrocinado por Font La mejor agua para Becer en la boca, mira Si fallas no puedes dar otra vez, ¿no? Claro, la ha fallado Ha pegado Ha tocado nariz, es que ha sonado como No, 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 si me llega a pillar la primera Que ha fallado No se nota que estoy acostumbrado a llevarme palos ¿Por qué esas galletas? Estaba pegado Incluso eso ha hecho agua No, bro O sea, pero de la fuerza que me ha dado Me ha salido el agua de la boca No, 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 si Como te he enganchado para arriba Como habéis visto, el ganador Juanmi no ha sido Porque ha perdido a él Y yo creo que empate entre Héctor y yo ¡Se empate! ¡Se empate! ¡Se empate! ¡Se empate! ¡Se empate! ¡Se empate! Así que suscribiros ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Full party! ¡Full party! ¡Full party! ¿No se puede gustar? Parece que sí, ¿no? ¡A la mierda!